Estamos justo aquí en casa de mi suegra, que hemos venido a buscar esta planta que ya tenía varios meses aquí, porque ya que mi suegra tiene mejor mano que yo y mejor mano que Javi para las plantas, la hemos traído y no nos hemos equivocado con la decisión, porque mirad cómo está y qué tallo tiene. Y vino chiquitita, apenas saliendo el tallo de la semilla. Ahora vamos al campo de mi cuñada a trasplantarla. Esta es una planta de aguacate, la es Bonao, Bonao Piedra Blanca, República Dominicana. Me regaló ese aguacate mi sobrino Robert, un abrazo mi sobrino Robert. Y mirad, ahora vamos en camino al campo de mi cuñada. Hola. 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 ¿Qué tal? Bien. Desahoga. No, no, déjalo, déjalo, cosete. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por ahí, no, no.